La tarde continuará templada cálida con cielo ligeramente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche. Mañana tendremos un inicio de jornada fría, habrá nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará templada cálida con cielo ligeramente nublado, mientras que la noche se mantendrá fría, con cielo despejado y vientos suaves del sector este. El viernes comienza frío, habrá pasaje de abundante nubosidad en las primeras horas sobre la zona costera, generando ligera inestabilidad con posterior rotación de vientos hacia el sector sur. La tarde continuará templada cálida con cielo ligeramente nublado, observándose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche. En capital y zona metropolitana, la tarde continuará fresca templada con buena presencia de sol. La noche seguirá fría con nubes dispersas. En los próximos días estará frío en la mañana con neblinas aisladas, evolucionando de fresco a templado en la tarde, con pasaje de nubosidad en las primeras horas del día viernes.